Ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que está pensando en un bloqueo naval contra Venezuela. Él lo llama una cuarentena. Dice él, oído, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, oído, Armada Bolivariana, oído, oído, pueblo de Venezuela. Donald Trump dice que está pensando en una cuarentena contra Venezuela. Quiere decir que no sale ningún barco, ni entra ningún barco. Un bloqueo. ¿Por qué él anuncia esto? Que a todas luces es ilegal. He dado instrucciones al embajador en la Organización de Naciones Unidas, Samuel Moncada, para que denuncie hoy, ante el Consejo de Seguridad, la amenaza ilegal. Y criminal de Donald Trump, de un bloqueo naval y una cuarentena contra Venezuela. Venezuela entera, en unión cívico-militar, repudia y rechaza las declaraciones de Donald Trump, de una supuesta cuarentena, de un supuesto bloqueo. Yo le digo a Donald Trump, Donald Trump, imperialismo criminal, no podrán con Venezuela. Los mares de Venezuela serán libres, soberanos e independientes y los navegaremos como nosotros mismos decidamos. Mares libres, mares libres del Caribe, nuestros, mares libres del Caribe, preparaos para una batalla si pretenden una cuarentena contra Venezuela. La desesperación, la irritación con que actúa el gobierno imperialista de Estados Unidos ante la dignidad de un pueblo como el Venezuela que está de pie y victorioso. Eso nos dice, muchachos y muchachas de Venezuela, compatriotas, que Venezuela va por el camino correcto de la dignidad. De victoria en victoria, continuemos trabajando, luchando, denunciando al imperialismo. Pero lo más importante de todo, lo más importante de todo, compañeros y compañeras, trabajando, construyendo, avanzando, avanzando. Y hoy es día viernes, 3 de agosto, de avance, lanzamos a la mar, este con ferry para Guanaúno, la Guayra Margarita. Y me voy directo, hasta el sector El Peñón, municipio Sucre, ya en Cumaná, estado Sucre, porque hoy es un día histórico. Venezuela lanza a la mar un buque construido. Oigan bien, 100% en Venezuela, 100% obra venezolana. El buque para transporte acuático de pasajeros de uso público, Palaya Medina. Vamos a escuchar allá, en Cumaná, al compañero Edwin Rojas, gobernador del estado Sucre, este día histórico. No se les olvida, 3 de agosto de 2019, Venezuela lanzó a la mar el primer buque de transporte de pasajeros, hecho 100% con materia prima y mano de obra venezolana. Venezuela sí se puede. Adelante, Cumaná.